Omar, Omar Omar, Omar Omar, Omar Omar, Omar Omar, Omar Omar, Omar Omar Omar, Omar Más, la paso, el batá, el corazón en el disco Las otras cosas, las cosas… Más aún es bueno, más con la pared es bonito La barba arriba, el mar también es bonito Que el ramo en el fondo, el mar es bonito No me entra en mar, me entra en mar en la mar de morgulha en azul a mí en la mar de la mar de morgulha en azul ala 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 alaña tera, ten pus a saque, ten guentes dreto, ten maz ten morna, ten morena, ten lejinha, ten peces secos ten rapazes bolum bolu, ten rapazes de um duro na berra de mar de tarafane, ten pequenotinho que velhota com tantaruga, ten visto acompanhar nenhum cante no tabema na caravela escravo botário na mar, te acobri do cuscuma embrulhado na lanço, ola azul, me vai fumar a mí naña tera, cada crioulo tem um paraz de ilha dentro de seu coração ali lua e brinco de peixeira, sol e lóxica estona estela e liga cesárea, batuque e fritura de gado ali que poesia ta pegada na rede, menino ta faceu na chada o modelo ta mariano cabé a mi? a mi? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!